Si me mira yo me muero Y si no me muero igual Hace tanto que la espero Que me muero de esperar No me digan que estoy loco No me quieran convencer Todo me parece loco Si pienso en esa mujer Que me rompa el corazón Que no me deje comer Que me huele la cabeza Cuando no la puedo ver Que le rompe el corazón Que no lo deja comer Que me huele la cabeza Cuando no la puedo ver Muchachos Esta noche me emborracho bien Me emborracho bien borracho Por olvidarme de su amor Muchachos Esta noche me emborracho bien Me emborracho bien borracho Por olvidarme de su amor A cucaracha Y a toda la valancia Allá barranquitas Otra vida necesito Para dejarla de querer Voy a quedarme solito Para verla envejecer Al costado de un camino Sin siquiera molestar Ojalá que mi destino Ojalá que mi destino Sea volverla a encontrar Que me rompa el corazón Que no me deje comer Que me huele la cabeza Cuando no la puedo ver Que le rompe el corazón Que no lo deja comer Que me huele la cabeza Cuando no la puedo ver Muchachos Esta noche me emborracho bien Me emborracho bien borracho Por olvidarme de su amor Muchachos Esta noche me emborracho bien Me emborracho bien borracho Olvidarme de su amor Olvidarme de su amor Cuñito Cristal Tiano loco Olvidarme de su amor Me emborracho bien borracho Me emborracho bien borracho Olvidarme de su amor Olvidarme de su amor Olvidarme de su amor ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias!